¿Qué tal amigos? Están viendo Dígalo aquí por EBTV, el canal de la libertad. Les recuerdo como siempre que usted tiene acceso a todo nuestro contenido a través de cualquiera de las plataformas, nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, en nuestro sitio YouTube, por allí nos debe estar viendo. Pero también en la aplicación, usted la lleva allí, nos ve en directo o en diferido en la comodidad de su casa o desde el móvil o desde el trabajo, desde donde usted quiera. Y si es de los afortunados que están en esa franja de Florida Central que va desde Vero Beach hasta Orlando, ahora nos puede ver en señal abierta a través del canal 30.2. Les cuento que hace unos días vimos a la líder María Corina Machado desde Venezuela. Esto fue específicamente el martes. Firme, como siempre, convocando además a todos los venezolanos en el mundo a seguirla y a sumarse a una protesta internacional para condenar toda esta serie de trabas que hemos tenido justamente por la parte electoral. En unos minutos van a ver en pantalla la noticia que nosotros dábamos por acá por nuestros noticieros, justamente refiriéndose a lo que ha hablado María Corina Machado, convocando a esta protesta mundial precisamente contra el bloqueo electoral del régimen de Nicolás Maduro. Ella ha pedido a los migrantes venezolanos en todo el mundo acudir a los consulados, por supuesto a inscribirse en el registro electoral para poder participar en los comicios de julio, pero también porque el mundo tiene que ver a esa Venezuela unida, firme, decidida a avanzar por la ruta de la libertad. Y yo diría por la ruta electoral, que no nos quede duda de que definitivamente a través de la ruta electoral y de ejercer ese derecho es que vamos a tener un cambio. Quiero darle la bienvenida a mi invitado, que inmediato lo van a ver ahí en pantalla. Es el coordinador de 20 Venezuela, precisamente aquí en Miami, para poder explicarle a usted cómo hacer si quiere sumarse a esa protesta. ¿Qué tal, Edgar? Edgar Simón Rodríguez, lo ven ahí ya en pantalla, coordinador de la Organización 20 Venezuela, acá en Estados Unidos. Gusto saludarte, te habla desde los estudios de BTV Sasha Escalante, gracias por estar en Dígalo Aquí. Y por favor déjanos saber qué tiene que hacer nuestra gente, cuál es el llamado de María Corina Machado para esta protesta que no solamente va a ser en las principales ciudades de Estados Unidos, sino que la protesta es a nivel mundial. Venezolano, en cualquier lugar donde se encuentre, ¿qué debe hacer? Gracias, muchas gracias, Sasha. Bueno, estamos convocando, por supuesto, para mañana, como lo ha hecho María Corina Machado, a avisar nuestra voz contra este bloqueo electoral, defendiendo los derechos de participación política de todos los venezolanos, y además también protectando contra la violación de los derechos humanos y esta arremetida que tiene el régimen de Nicolás Maduro en esa situación de pavor que demuestran ante la avanzada de María Corina Machado, cuando han visto que ya han perdido el pueblo y que ya incluso los que han sido históricamente socios de los regímenes comunistas, como es la gente del foro de Sao Paulo, en este caso Petro y Lula, e incluso ahora también el presidente de México, López Obrador, se han pronunciado a favor de unas elecciones libres en Venezuela. Entonces, bueno, ha llegado el momento y los venezolanos a nivel mundial vamos a alzar nuestra voz. Aquí en los Estados Unidos vamos a estar en 16 ciudades, que te comento, en principio habíamos pensado que iba a ser únicamente Miami, Nueva York y Washington, pero ha sido tan grande el entusiasmo y el compromiso de los venezolanos de aportar su granito de arena en esta lucha que se han ido sumando día tras día todas estas ciudades y estoy seguro que mañana va a ser un día que se va a enviar un mensaje muy contundente al mundo, a la comunidad internacional, en ese camino de hacer valer los derechos de todos los venezolanos, de lograr que se concrete la candidatura de la doctora Corina Lloris y bajo el liderazgo, por supuesto, de María Corina Machado. Edgar, has mencionado algo importantísimo y es que debemos de ver con esa claridad todos los apoyos que hemos tenido de manera internacional. Un apoyo de un Lula da Silva que honestamente, yo creo que no soy la única, no nos los esperábamos. Esto se da además en un encuentro que tenía con el presidente Emmanuel Macron, en donde también se suma. Uno de los primeros encuentros que tenía además en un país como Brasil, años no se daba la visita de un presidente de Francia a Brasil y precisamente uno de los temas más destacados es el apoyo que le mostraron, que era irrestricto al proceso electoral, a que se hagan las cosas bien, a que le quiten la inhabilitación a María Corina Machado y que pudiesen dejarla escribir o es su defecto que en este momento ya a la designada, a la doctora Corina Lloris, la dejen participar. Ayer yo conversaba con uno de mis invitados y le preguntaba a propósito de la ley contra el fascismo. Yo les decía, no cree usted que esta es la estocada final frente a toda la ola represiva que hemos tenido en Venezuela, de arrestos a personas, todo el personal de María Corina Machado, estas seis personas que están en Argentina en condición de refugiados que ahora están tratando de librar por ellos. Pero todo lo que hemos visto y muchos otros que ni siquiera sabemos porque no han sido ni siquiera presentados a disposición de una justicia. ¿Tú crees que en realidad esta ley se haya tratado porque Maduro está acorralado y porque tanto yo como un montón de venezolanos estamos viendo la firmeza de María Corina Machado en seguir por la ruta electoral hasta el final? Sí, es que sin duda alguna ellos creo que se han visto sorprendidos, se han visto en una especie de callejón, callejón sin salida, ante la avanzada del apoyo del pueblo de Venezuela a María Corina porque ya perdieron todo el pueblo. No es la misma Venezuela de hace 10 años, hace 15 años. Que era una Venezuela que estaba dividida, ahorita hay una unidad en torno a esa necesidad de cambio que tiene el pueblo de Venezuela, de salir de esta tragedia, de ser sometidos a una violación sistemática de sus derechos humanos. Y obviamente creo que ya también se ha convertido un elemento incómodo el régimen de Venezuela en toda la región. Y yo creo que no solo de gente que está cercano a Maduro, sino también como estos socios del Foro de San Pablo, se han dado cuenta que este escenario que hay en la Corte Penal Internacional no va a dejar de avanzar también. Recordemos que ahorita el primero de marzo la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional decidió a favor de proseguir con la investigación y el régimen lo que ha hecho es una demostración absurda y muy torpe de fuerza, pensando que con eso cometiendo aún más violaciones a derechos humanos y persiguiendo más la gente, va a lograr parar lo que es la voluntad del pueblo de Venezuela del cambio. Y creo que a esa voluntad se está sumando también, sin duda alguna, la comunidad internacional. Y creo que ha llegado ya la hora de que Maduro piense la posibilidad de irse seriamente de forma pacífica a través de unas elecciones en Venezuela. Edgar, recuérdame por favor, me dijiste que eran seis ciudades en Estados Unidos. Nosotros acá en Florida, la principal va a ser... ¿Cuántas me dijiste? ¿23? 16 ciudades. 16, wow. 16 ciudades en Estados Unidos, acá en Florida. La concentración más importante probablemente va a ser en Miami. Rápidamente, ok, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿A partir de qué hora y qué tiene que hacer nuestra gente si quiere estar mañana allí? Sí, bueno, en Miami específicamente en Doral, va a ser en Champions Paddle Club, en el Doral. A la una de la tarde, y la información de la dirección de todas las ciudades, tanto en los Estados Unidos como en el mundo entero, lo pueden conseguir en la cuenta de Instagram de Comando con Venezuela, y la cuenta también específicamente en Estados Unidos de 20 mundos USA. Esas dos cuentas de Instagram y las cuentas oficiales en general después del partido entero. Perfecto, en las redes sociales. Yo igual la voy a buscar aquí para mostrársela a todo el equipo y a nuestra gente al final del programa. Me dijiste, es de 20 de Venezuela USA, ¿verdad? 20 mundos USA, es la cuenta de Instagram en los Estados Unidos. Y arroba comando con Venezuela, es la cuenta del comando de campaña a nivel mundial. Perfecto. Y la información ya montada también. Por allí vamos a estarle siguiendo. Gracias, Edgar. Y además tienes parte del nombre de un libertario, de uno de nuestros filósofos. Así que, Edgar Simón Rodríguez, lo veían ustedes, coordinador de la organización de 20 Venezuela aquí en Estados Unidos. Y recuerden que esta protesta va a ser el día de mañana en varias ciudades del mundo. Y, por favor, ojalá tenga usted la oportunidad, si es uno de esos venezolanos que está en cualquier país, de salir, de apuntarse en el registro electoral, de tener la seguridad de que va a ir a votar, pese a lo que sea, con firmeza y esperar, porque hay una persona que está asumiendo el liderazgo de Venezuela y ha tenido la firmeza necesaria como para continuar. Vamos a hacer una pequeña pausa y en segundos con el final del programa. Gracias.